Música Bueno, regresando de la pausa comercial ¿Qué tenemos, mi estimadísima Partner? Tenemos que seguir celebrando Creo, breletas Muchos celebran, por Dios Ya, pero vamos a ver Lo que es la ruleta Y ya regresamos ¿Qué les esperamos? Música Amigos de HablaTV Estamos en la Cenata Tacna Viva Tacna, estamos con mi pata Carlos Rondinel Papá, después de años Activos de toda la vida Y con este gran show de Víctor Manuel de fondo Y por supuesto, amistad de muchos años Acá en nuestra Cenata Tacna Sí, recién empezando el concierto de Víctor Manuel Contento, feliz De estar con ustedes Y agradecerle a los organizadores Un muy buen espectáculo Estoy hace dos horas acá Y nos estamos divirtiendo a lo máximo Bueno, yo tengo a Michalita de Radio 1 Hace un poquito de frío Corazón, corazón Corazón como debe ser Como debe ser Radio 1 Y habla también en Canal 59 Oye, de verdad un fuerte abrazo A la gente de Omni Producciones Y a los Cheto Vera por este show No, sí, de verdad Un esfuerzo muy importante Bien organizado Con sus pequeños detalles Siempre hay errores Pero bien organizado Las siguen numeradas No hay ningún problema con la gente No ha habido problemas de disturbios Ni con excesos de las bebidas alcohólicas Así que de verdad felicitarlos Y ojalá que con el apoyo de todos los oficiadores Vuelvan a atraer artistas de este nivel Bueno, un saludo para todos Y que viva Tagna Feliz 28 ¡Habla! Bueno, y tu bellísima hermana Rafaela Salí un poquito En el señorita Tagna ¿Qué quieren escuchar? Bellísima, tu hermana bellísima Ya hay muchos fans de ella Hay muchas fans de ella ¿Qué canción quieren escuchar? Rafaelita ¿Qué te parece el show? ¿Qué te parece Víctor Manuel de fondo En esta ceneta Tagna? La verdad Bueno, primeramente me encanta la salsa Y por eso es que vine aquí Y bueno La verdad me parece genial Ya venía como chica camassa El día de hoy Sí, hoy día Bueno, me contrataron Un poco para anfitrónar Para camassa Bueno, cerrar la fiesta Bueno, por supuesto Hay que festejar con este gran show De Víctor Manuel Exacto Nada, chicas Un viva Tagna, ¿no? En este 28 Y un saludo Viva Tagna Viva Tagna Chao Viva Tagna Y ya van a los Messi Están o se quedan en tu casa Han llegado cuatro Con la vida Con la vida Con la vida Con la vida Se viniera con tanta agua En esa generación Yo voy Fudiendo esta verdad Voy Fudiendo Verbet Seguridad Y ya van a los Messi Un saludo En esta generación Una garganta en el alma hecha pedazos Lo quisiera decirte, no lo había olvidado Que ha pasado tanto tiempo Desde el día que, que te fuiste de mi vida No supe entender, no sé si fue mi culpa Que no saques el año, solo quiero confesarte Cuando te sancho, que mi vida ya no es vida Desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad Se va, se acaba el programa, nos vemos en la última parte Así es, hemos visto todo lo que ha sido la celebración de la serenata Para el día de Tacna ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, la verdad, un pipazo, Víctor Manuela Súper exurro, súper lindo, detalloso Me cuentan, ¿no? Bueno, no estuve en la conferencia de prensa Pero la gente que estuvo me dijeron que sacó una foto con cada uno de ellos Y esa cantó una canción Claro, porque, o sea, que venga aquí Y la verdad, no solo Víctor Manuel, sino todo ese grupo de artistas que han traído Mangú, Cielo Torres, los chicos de la RUMBORCUEZA, ¿no? Yaipen, también Los hermanos Yaipen Un saludo muy especial a Ayala, a ONY Producciones Y a Producciones Vera, que han hecho posible este evento Y lo máximo, o sea, pucha, un evento así de esa calidad de aquí en Tacna Con el sonido de Cervantes, de Lima O sea, así es que, de pie, de luces, de sonido Full, full gente, de verdad, valía la pena Bueno, ya he visto las imágenes Ahora sí, nos vamos, se acabó el programa Únimos a la siguiente semana Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado Ya saben, si quieren promocionar su empresa Si quieren hacer publicidad de cualquier tipo Lo pueden hacer aquí Aquí está el número de teléfono y la página web En este programa HablaTV HablaTagna también Los que encuentran en el canal de YouTube En Facebook, Habla.Tagna HablaTagna Gracias por ver el video.